Bueno, nuevamente aquí estamos con mi abuela en la cocina, disculpan que tengo un poquito de sueño porque antes de comer un plato de dos habichuelas pollo, tortitas de calabaza, soy un poquito de ojo, apagada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer mezcla de sándwich. Con la especialidad de abuela que ya tiene un secretito que todo el mundo que prueba esto quiere comérselos todos. Vamos a empezar. Los ingredientes. Jamonilla, chihui, pimiento morrón. ¿Y el secreto qué es? El secreto es leche calientita con mantequilla porque esto pone bien cremoso la mezcla. Ok, pues ¿qué se hace primero? Bueno, se pica la jamonilla en pedazos. Y eso es que me toca a mí. Lo vas a hacer tú. Estoy más rapidita que tú, mira. Muy bien. ¿Cuál es la que estoy más dormida? No sé de qué. Se pica el pedazo ya. Después me quería dar postre sabiendo que lo voy a hacer subir de mezcla. El cimiento morrón se pica y el chihui ya está preparado. Ahora calentamos la leche con la mantequilla. Eso tiene una cucharada de mantequilla y aproximadamente media taza de leche. Se tibia. Entonces vamos a ir preparando. No estoy haciendo nada. Y ya está. La mantequilla. Se le saca el líquido. Pimiento morrón. Pimiento morrón. Y el chihui. Y el chihui. El chihui. Y 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 el chihui. Ahora vamos a ir preparando para gastarlo. Para que no quede grado. La mezcla cremosa, ahí es que se le echa la leche y la mantequilla, ya está tibia. Ahora se bate y es todo el procedimiento de la mezcla. Ya se hizo la mezcla de la mezcla, se va a seguir el plato y se usa para hacer los sándwiches. Ok, entonces al pan le quito la cáscara. Si quiere. Esto es todo, la mezcla de sándwiches. Para cumpleaños, para bodas, para el hogar, para lo que ustedes quieran. Para compartir, para la panadaña. Se le saca a la corteza esta brochita al pan. Y ya. Ya tienes. Si vas a hacerlo bien. Es que tú le sacas muchas cortezas. Ya. Eso tiene que hacer. Lo que yo tenía. Eso con eso. Con esa espatulita. Embarrétalo ahí. Mucho. Échale mucho. Ahí. Así que son sabrosos. Pero Natali, ¿qué? Eso por ahí. Si le quieres dejar la corteza, se la puedes dejar también. Porque a quien le gusta. Vamos a demostrar. Mmm. Good. Está buena. Ahí. Te quiero ir a Karen. Mira, ahí está. Vas a trobar. Si. Ok. El pan bueno para esto es el que dice sándwich, el que dice pan de sándwich, porque es más durito. Hice todo, es el procedimiento de la mezcla de sándwich. Y el pan bueno para esto es el que dice pan de sándwich. Y el pan bueno para esto es el que dice pan de sándwich. Y el pan bueno para esto es el que dice pan de sándwich. ¿Vamos a decir bye bye? Bye. Eso fue como era. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bye bye.